Alrededor de 300.000 personas en España sufren la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Estas dos patologías digestivas crónicas, que conforman la enfermedad inflamatoria intestinal, afectan al 0,3% de la población y su máxima incidencia es en torno a los 30 años. La presidenta del Grupo Español de Trabajo de la Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, la doctora Pilar Nos, detalla el objetivo del Programa CUE de Certificación de Unidades de Atención Integral a estos pacientes. Pretendíamos con ello sensibilizar tanto a la población como a las autoridades sanitarias de la importancia de que estos pacientes sean atendidos en las mejores condiciones de calidad asistencial posibles. Para ayudar a los pacientes en el manejo de su enfermedad y mejorar su calidad de vida, también nace el proyecto de Tripas Corazón. Así lo explica el presidente de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España, Julio Roldán. Es una campaña dirigida al paciente en la que nace para que sean conscientes y activen que es necesario trasladar a su médico y en sus consultas cuál es la disminución de su calidad de vida en su vida ordinaria. Estas dos acciones, que cuentan con la colaboración de AVI, son de las más relevantes en el Día Europeo de esta patología en apoyo a los pacientes afectados por la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Iniciativas que combaten síntomas muy variados como diarreas, dolor abdominal o depresión. Gracias. 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 Gracias.